La escuadra de amigos mazatecos ganó el primer partido de la serie al vencer a Linces de Oaxaca por 89-87, en duelo correspondiente a las semifinales del circuito estatal de básquetbol ante Quera. En el primer periodo, Linces de Oaxaca dominó el encuentro, pero a partir del segundo y tercer periodo, el duelo fue muy parejo gracias a los dos refuerzos de los mazatecos. El último episodio fue un partido no apto para cardíacos, ya que los equipos mostraron todo su potencial. Después de ir por debajo del marcador, la escuadra proveniente de Huautla de Jiménez en el cuarto periodo le dio la vuelta a la pizarra, y en los últimos segundos, Linces de Oaxaca trató de igualar el marcador, pero no pudo lograrlo. En esta semifinal, el público que se dio cita en el gimnasio universitario, pudo observar las excelentes jugadas de los deportistas. De esta manera, los amigos mazatecos dieron el primer golpe, ya que si ganan el próximo viernes en casa, podrán disputar la gran final contra quien sea vencedor del duelo entre Panteras del Valle y Soles de Guajuapan. Para el MBM Deportes, Alan Pacheco.